Cuando BTS apenas había debutado no tenía ni la menor idea de todas las hazañas que iba a poder realizar. Aunque en los últimos 5 años tanto Suga como los demás miembros de BTS han logrado predecir con éxito algunas de estas, así que acompáñame y veamos algunas de las más acertadas predicciones que BTS ha realizado. Cada 31 de diciembre BTS manda un mensaje de fin de año a las ARMYs, pero en este en especial Suga predijo que el 2018 estaría lleno de cosas buenas para BTS, y por lo que vemos no sea equivocado. Número 2. De Brasil a Estados Unidos el siguiente es Billboard. El 2016 Suga sacó su primer misstave llamado August D. La canción principal estaba dirigida a los haters, pero algo en su letra llamó mucho la atención tiempo después. Una parte que decía el siguiente es Billboard de Brasil a Nueva York estoy a punto de quemar este pasaporte. Este pequeño fragmento de la canción les hizo pensar a los fanáticos que Suga predijo algo de manera muy acertada, ya que después de su concierto en Brasil llegaron a Nueva York y se detuvieron en una entrevista en Billboard. Número 3. La predicción de Taey. Si recuerdas bien el primer episodio de BTS RUN, recordarás que Taey predijo que serán leyenda, y míralos ahora tal parece que no se ha equivocado. Número 4. Conquistaré la industria de la música. ARMYs hizo su propia predicción en el álbum debut de BTS con la canción Suga on the Star Line. Y en esta canción él dice, una vez debute conquistaré la industria de la música. Número 5. Cuando Suga predijo la presentación en los Billboard. Suga no solo predijo que BTS estaría en las listas Billboard, sino también que actuaría en los Billboard. En el 2017 a BTS se le preguntó cuál sería el siguiente paso en su carrera. Y la respuesta de Suga fue, queremos actuar en los Billboard. Y bueno, pues a principios del 2018, BTS hizo su presentación en los Billboard. ¿Hay un próximo paso para BTS? ¿Dale? ¿Es un próximo paso en algún lugar? ¿Dale? ¿El próximo paso? ¡Bilbert Stage! ¡Bilbert Stage! ¡Bilbert Stage! ¡Bilbert Stage! ¿Bilbert performa en los Billboard Music Awards? Sí. ¡Dame la oportunidad! Número 6. El Estadio Olímpico de Seúl. Durante el BTS Festa del 2015, Suga dijo que deseaba ver a BTS actuar en un lugar grande. Y sugirió en broma el Estadio Olímpico de Seúl. Llamó a su deseo escandaloso, sin saber que tres años después se presentarían ahí. BTS se presentará en el Estadio Olímpico el 25 y 26 de agosto del 2018. Número 7. El Top 10 de Billboard. Antes de su primera presentación de Fat Club, en los Billboard, BTS dio una entrevista. En esta entrevista, Suga dijo que quería entrar al Top 10 Billboard. Y como ya vieron, Suga acertó completamente ya que BTS logró entrar al Top 10 Billboard. Blueboard Hot 10. ¡Ya! ¡You can do it! ¡It can do it! ¡I want to do it! Número 8. Cyber Part 2. Tal parece que algunas de las habilidades cíticas de Suga se le han contagiado a J-Hope. Ya que en una línea de esta canción, J-Hope dice... Los niños que van a liderar el siglo XXI, el Haiyu, han empezado. Y como hemos visto, gracias a BTS, muchas personas están considerando saber más sobre Corea. Es decir, se están uniendo a la ola Haiyu. Y después de ver esto, te debes haber dado cuenta que nuestros chicos son todos unos profetas. Y ahora quiero que me digas si tú, tanto como yo, estás esperando que la última profecía de Suga se vuelva realidad. Y si eres de un futuro no muy distante en el que BTS ya tiene un Grammy, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.